El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, México le deseará lo mejor en su mandato al militar de ultraderecha. El nuevo gobierno no tiene más que desearle lo mejor al presidente electo de Brasil, podrían decirse muchas cosas, son evidentes las diferencias que puede haber políticas y de todo tipo, Brasil es un país súper importante para América Latina, pero nosotros tenemos que respetar y desearle lo mejor al nuevo presidente de Brasil. Esa va a ser la posición de México, tanto con Brasil como con otros países, aseveró Marcelo Ebrard, próximo secretario de Relaciones Exteriores, a la salida de la Casa de Transición. Local coordinan esfuerzos Madero y gobierno del estado en este tenor, reiteró que en la historia del país, nunca han excluido a ningún país con el que sostienen relaciones diplomáticas, si Vicente Fox y Felipe Calderón invitaron a Venezuela a su toma de protesta, ellos no comenzarán a aplicar políticas excluyentes. Que yo sepa en la historia reciente de México e incluye los dos gobiernos panistas que hemos padecido, fue invitado Venezuela. En el caso de Vicente Fox, hace toma de protesta vino Hugo Chávez, a la toma de protesta de Felipe Calderón, se invitó a Venezuela también, recordó, apuntó que hasta ahora asistirán 15 jefes de estado, entre los que destaca el rey de España, Felipe VI, así como los vicepresidentes de Estados Unidos y Uruguay, quienes llegarán al hangar presidencial del Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Además, desde el 1 de diciembre serán custodiadas por elementos de la secreta Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, por lo que ya delinean la estrategia de seguridad para la toma de protesta con los próximos titulares de dichas dependencias, el general Luis Cresencio Sandoval y el almirante Rafael Ojeda. La defensa, ya el próximo titular de la Secretaría de la Defensa, así como la Secretaría de Marina, van a participar para garantizar la seguridad no solo de los visitantes, sino de los eventos, digamos lo que antes hacía el Estado Mayor, ahora lo va a hacer la Secretaría de la Defensa, anunció. También aclaró que la empresa francesa que realizó el último dictamen del proyecto de Santa Lucía, no es paraestatal y que el gobierno de Francia solo permitió que el estudio se entregara lo más pronto posible. Por lo que, la carta del primer mandatario francés, Emmanuel Macron, solo celebra un acercamiento con el gobierno López Obradorista. La carta es una carta de apertura en un nuevo ciclo de relación entre México, y Francia y Francia ve con mucho interés todas las iniciativas que México va a tomar, aclaró. Política viene Nicolás Maduro a toma de posesión de AMLO, confirma Ebrard local transición lenta en los municipios. ¡Suscríbete al canal!